Música Queridos miembros de la comunidad académica administrativa de nuestra facultad de ingeniería de arquitectura Reciban ustedes un cordial saludo y bienvenida en este primer semestre académico del año 2012 Son muchos los retos que siguen adelante Tenemos un año con cambios en la designación de nuevo rector, nuevos decanos Estamos terminando nuestro plan de acción que culminaremos estoy seguro de la manera más satisfactoria Y construyendo uno nuevo en el cual ustedes como la parte fundamental de nuestra facultad Serán siempre convidados a la construcción del mismo Seguiremos en nuestro propósito de cumplir con las tareas misionales de docencia, investigación y extensión de la mejor forma Continuando con nuestras políticas de apoyo a movilidad principalmente a nuestros investigadores y estudiantes Nacional e internacional, publicación de libros y fortalecimiento de nuestra infraestructura Tanto física como en el recurso humano Que sin duda alguna es el que le da dinamismo y vitalidad a nuestra comunidad Espero sea un año satisfactorio, promisorio para todos ustedes Y recuerden que esta es una facultad de puertas abiertas Con la que ustedes podrán contar en el momento que quieran Conmigo, su decano Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!